Hola, contestamos Español 3, te invito a que veas todo el video, lo compartas, te suscribas y me regales ese like. También te quiero recordar que en MEX Primaria, los niños de tercer grado de primaria pueden encontrar las materias de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética. Interesante noticia es la sesión número 4, página 38. Camila, la niña que registró a más de 80 adultos mayores para ser vacunados. Vamos a leer esta nota porque aquí te lo comentan. Una niña de 12 años llamada Camila fue la clave para que más de 80 adultos mayores del ejido al día en Torreo Coahuila recibieran la vacuna contra el COVID-19. La pequeña decidió ayudarlos a registrarse e imprimir sus papeles, ya que muchos de ellos no tenían cómo hacerlo. La joven lanzó una campaña para también obtener recursos para que los trasladaran al módulo de vacunación. Vacunación. La primera pregunta que te hacen en tu libro es ¿qué documentos usó Camila para registrar a los adultos mayores en el portal de vacunación para la COVID-19? Bien, los documentos que ella tuvo que haber usado, tuvo que usar el acta de nacimiento y la CURP. Esta sería la respuesta de esta pregunta. La siguiente es ¿qué podría hacer Camila si alguien no presentaba el documento de identificación solicitado? ¿Qué es lo que pudo haber hecho Camila? Bueno, yo pongo como respuesta que podía haber solicitado vía remota esos documentos. O sea, pudo haber usado lo que es la computadora, el internet. Podía haber solicitado la CURP o también podía haber solicitado el acta de nacimiento. Pero, si no tenía ninguno de esas dos formas de hacerlo, pudo haber llenado el formulario de manera externa porque el gobierno puso también esa alternativa, llenar más preguntas. Esta sería mi respuesta. Tú, coloca tu respuesta de acuerdo a lo que hayas investigado. Siguiente. ¿Qué derecho ejercieron los adultos mayores que hicieron el trámite y recibieron la vacuna contra la COVID-19? Ellos ejercieron su derecho a la salud, que debe de ser gratuita, este derecho a la salud, así como ejercieron el derecho a recibir ese medicamento de manera gratuita, que está garantizado en la Constitución de México. Entonces, los derechos que ejercieron los adultos fue el derecho a la salud al recibir la vacuna de la COVID-19. Después de haber contestado estas preguntas, en el punto número 3 te dice que comenten, platiquen, dialoguen si conocen algún familiar o algún vecino que se haya registrado en el portal para vacunarse contra dicha enfermedad. Y también van a platicar qué documentos necesitaron para hacer este trámite. Así es que si estás en tu escuela, vas a platicar con tus compañeros, con la maestra, sobre qué documentos necesitaron. Y si estás en tu casa, platícalo con algún familiar. Yo te voy a decir lo que comentamos. Yo sí conozco a muchos familiares que se registraron en el portal para recibir la vacuna contra la COVID-19. Conozco también a muchos vecinos. Mira, puedo decirte que conozco a mis abuelos, a vecinos que usaron este portal para registrarse. Así del mismo modo, si te lo dejan de tarea, esta parte, el punto número 3, coméntalo en tu cuaderno. Si tú visitas la página oficial de Mextrimaria, que es www.mextrimaria.com.mx, podrás encontrar los videos que buscas más fácilmente. Tienes que darle o seleccionar lista de videos. Darle clic con tu mouse aquí para que te aparezca esta pantalla preguntándote en qué año vas. Selecciona el grado que estás cursando, ejemplo, tercer grado de primaria, y verás las materias disponibles que son matemáticas, español, ciencias y formación cívica y ética para tercer grado. Selecciona la que tú desees a estudiar o hacer tu tarea, por ejemplo, matemáticas, y verás la lista de videos que tenemos disponibles de matemáticas 3. Selecciona el número de página que estés buscando y dale clic o seleccionalo con el mouse en esta parte, el que tú desees, el video que desees ver, para que puedas hacer tus tareas. Vamos a continuar con la sesión 5, que se llama Conoce más acerca de los documentos de identidad. Observamos aquí cuatro documentos, que viene siendo la credencial del INE, la cartilla nacional de salud, una credencial de escuela y la licencia de conducir. Antes de iniciar esta actividad, que es la número 1 de la sesión 5, vamos a ver este dato interesante. ¿Sabías que cada 10 personas sin registro de nacimiento, es decir, sin el acta de nacimiento, en México, 6 son niñas, niños o adolescentes? Y que en los estados del sur de nuestro país, allá en el sur de México y centro de México, es donde se concentran los mayores porcentajes de estos niños o personas que no tienen este registro antes del primer año de vida. Así es que si tú conoces a alguna persona que no ha sido registrada y que no tiene su acta de nacimiento, dile que lo haga, porque es muy importante para que ella pueda realizar sus inscripciones de escuelas, todos sus trámites. Entonces vamos a empezar a hacer el punto número 1. Te dice que elijas uno de los siguientes documentos de identidad y hagan una investigación con base a las siguientes preguntas. Tienes que hacer esta actividad, puede ser que tu maestra te asigne el documento, que ella te diga, no, elige este o este o este, y si te lo dejan de tarea, elige uno. En mi caso, pues puedes elegir, voy a elegir lo que es el Instituto Nacional de Credencial para Votar, o sea, voy a elegir la credencial. Pero tú puedes elegir esta o la Cartilla Nacional de Salud, o puedes elegir la credencial de la escuela o la licencia de conducir. Entonces yo voy a elegir esta para reexplicarte y realizar esta actividad. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el documento de identidad que eligieron? En mi caso, el documento que yo elegí, ¿cómo se llama? Mira, se llama Instituto Nacional Electoral Credencial para Votar. Mira, aquí lo dice. Así es que esta sería mi respuesta. Si tú elegiste la credencial de tu escuela, pues ve en tu credencial cómo la nombran. Lo más seguro es que sería la credencial escolar y pones el nombre de tu escuela. Inciso B. ¿Qué institución lo expide y cuáles son las siglas? En mi caso, este documento o esta credencial lo expide el INE. Le expide el Instituto Nacional Electoral y sus siglas son INE. En tu caso, si estás hablando sobre la licencia de conducir, ve qué institución le expide. Lo más seguro es que le expida el gobierno estatal en el que estás viviendo. Inciso C. ¿Quiénes lo pueden utilizar para acreditar su identidad? Esta credencial del INE la puede usar los mayores de 18 años y se utiliza para votar, para identificarte en cualquier parte del territorio mexicano. Siguiente. ¿Cuáles son los datos más importantes que contienes para identificar a las personas? Entonces, tú vas a ver el documento que elegiste, cuáles son esos datos que tiene, ya sea la licencia de conducir o la credencial de tu escuela o la cartilla de salud. En mi caso, estos son los datos que tiene para identificarse. El nombre, la edad, el sexo, la dirección, la entidad y el código postal y también la CUR. Estos son los que contiene el INE. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos gráficos llamaron tu atención para saber fácilmente qué documento se trata y diferenciarlo de los otros? Los elementos gráficos que para mí llamaron la atención con respecto a esta credencial del INE fue el escudo que se encuentra aquí. ¿Cómo sé que es un elemento gráfico? Porque no son letras, son dibujos o... Pueden ser dibujos o fotografías o cosas así como líneas. Este, mira, es otro elemento gráfico. Bueno, para mí me llamó la atención el escudo, las fotografías que se encuentra uno a la izquierda, otro a la derecha y también esta franja color gris. Esto es lo que para mí siempre llama la atención y puedo identificar fácilmente qué es la credencial del INE. Así, del mismo modo, identifica los elementos gráficos de tu credencial de escuela o la licencia de conducir, entre otras, o el documento que hayas elegido. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene en la vida social de la gente? En este caso voy a hablar de la credencial del INE. Este documento credencial es muy importante porque a la gente pues lo usa como modo de identificarse. Mira, recuerda que el INE lo usan para identificarse en cualquier parte del territorio de México y también sirve para emitir el voto y puedas elegir lo que es el presidente, gobernadores, diputados, senadores o alcaldes. Para eso, ese es el grado de importancia que tiene esta credencial. Si tú elegiste la credencial de tu escuela, di por qué es importante, en dónde es importante. Tú puedes decir que es importante en tu escuela porque te sirve para identificarte, para entrar a la escuela, para que puedas sacar lo que son los balones o los elementos para hacer algún experimento, etc. Escríbelo ahí en tu cuaderno. Siguiente pregunta. ¿Conoces personas que hayan usado este documento para gestionar algún trámite o servicio? En mi caso, yo sí conozco a mucha gente. Tú responde lo que tú consideres que si has visto que han usado, por ejemplo, la credencial del INE o la credencial de la licencia de conducir, entre otros. Y la última, ¿a quiénes? Yo he visto que la usan, esta credencial del INE, porque recuerda que yo estoy haciendo este ejercicio con el INE, es, he visto a mis padres, a mis abuelos, tíos, vecinos que utilizan, pues, esta credencial y la usan para identificarse y para emitir su voto. Así, del mismo modo, tú di, si ves el documento que elegiste, quiénes lo han utilizado. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Compartas este video a aquellas personas que requieren hacer sus actividades, sus tareas. Y también te invito a que me regales ese like y le des clic en la campana de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.